Hola, bienvenida, bienvenido a Además Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 17 de septiembre al domingo 23 de septiembre del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo la lectura con las Cartas de la Virgen María de Roaring Virtue, que son estas de acá. Y bueno, a ver cómo sale el video con eso de que estoy grabando a contraluz, pero creo que se va a poder ver bastante bien. Veamos qué pasa. Escojo una carta, me guío por mi intuición, para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Escojo esta carta. De mis cartas, escojo tres cartas. Y agradezco de corazón a cada uno de ustedes que siguen compartiendo con mucho amor estos videos. Que se han suscrito al canal de YouTube, que se mantienen suscritos. Te recuerdo, en YouTube cambió el asunto de las notificaciones. Le tienes que dar clic a la campanita para que te avise que he subido un video. Si no quieres recibirlas, pues entonces no le des clic. Muy bien. Y en esta ocasión decidí utilizar también las Cartas de la Virgen María de Roaring Virtue, el Oráculo de los Arcángeles, que son estas de acá. Como mensaje adicional para todos nosotros. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Muy bien. El mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana dice lo siguiente. Compassion. Compasión. Así se ve la carta. Y dice, I see and feel others, points of view, with forgiveness and kindness. Yo veo y siento los puntos de vista diferentes a los míos con perdón y amabilidad. Entonces, bueno, nos piden ser compasivos. Recuerda, empezamos con nosotros mismos. A ser compasivos con nosotros y luego con el resto de las personas. Entonces, seamos compasivos. Tengamos el corazón abierto y la disposición de perdonar y ser amables. Entonces, a mí en lo personal, ahorita estoy pasando por una fase familiar, donde estoy pasando exactamente esta situación. Entonces, bueno, a mí me hace bastante clic el mensaje de la Virgen. Y es realmente practicar el perdón y entender de que somos muy diversos y a veces tenemos expectativas de que alguien puede o desearíamos que pudiera reaccionar de cierta manera y no lo hace. Y bueno, yo como entiendo el perdón, el perdón no es simplemente nada más dejar ir, sino realmente olvidarte ya de la situación como tal. Cuando estamos esperando una compensación, cuando estamos esperando que alguien se arrepienta por lo que dijo o reaccione como decíamos y no está dentro de su naturaleza, no hemos perdonado realmente. Entonces, es soltar en el sentido de que ya no te dé importancia y de que tú estés bien dentro de esta situación. El perdón en sí es para ti. No que tú te estés perdonando o estés perdonando la acción a la otra persona, sino el bien al fin y al cabo es para ti. Espero que me haya dado a entender más o menos. Pero es realmente el que a ti ya no te afecte el comportamiento, la actitud, la decisión de la otra persona. Entonces, en eso deriva el perdón realmente. En el que ya no... Y no que te sea indiferente, sino que simplemente aceptes con amor que somos muy diversos. Y aunque sea una persona muy cercana, pues tenga una reacción muy diferente a la tuya, ¿ok? O un modo de pensar muy diferente. Muy bien. Comenzamos con la carta para el lunes y martes. Dice... Pasión, coraje. Es el arcángel Ariel y dice... Ayúdame, arcángel Ariel, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida. Con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Entonces, bueno, para encontrar nuestra propia pasión, nuestro coraje ante la vida misma, es importante conocernos, saber quiénes somos, qué nos es importante. Y yo, por ejemplo, descubrí la pintura que me apasiona. Pero también hay épocas en las que tal vez no tengas tanta pasión. Entonces, redescubrir nuevamente la pasión que tienes por lo que te gusta hacer. En el proceso creativo hay veces que pasa eso, ¿no? Que no constantemente podemos estar dando el 100%. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, ahorita he pasado por un buechecito donde he dejado de pintar unos 4 o 5 días. Donde hay un desánimo hasta cierto grado. Entonces, bueno, es reencontrar nuevamente la pasión que tengo por la pintura. Para el miércoles y el jueves, la carta dice... Humildad, gratitud. Y es el arcángel Santo Alfón. Esta carta está saliendo muy, muy seguido en este año. Y creo que tiene mucho que ver con ese 11, el segundo maestro que nos piden que trabajemos. Es hacer contacto con nuestra propia esencia, con nuestra humildad, con nuestro origen. O sea, el encuentro del uno al uno. Donde hay una confrontación de uno mismo con uno mismo. Y es el tú por tú. Es estar a la misma altura que Dios. Donde hay una conversación interna de nuestra parte, digamos, terrenal y la parte divina. Entonces, bueno, es reencontrarnos. Y reencontrarnos a través de recordarnos nuestro origen. De quiénes somos. Cuál es nuestra esencia. Nuestra alma. Dice arcángel San Delfón. Humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias San Delfón por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. No solo dar gracias por nuestra vida, sino dar gracias en general. Por quienes somos, por lo que tenemos, por lo que hemos logrado, por lo que hemos crecido. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, sanación, sanador. Dice el arcángel Rafael. Y dice, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otras, a otros. Entonces, el sanador es el que armoniza situaciones. No es solo la salud física, sino también la salud mental, la salud emocional. Y ahora, refiriéndome yo a mi situación personal, en la familia, sé cómo sanar esta situación. Y bueno, lo voy a hacer. Y voy a armonizar esta situación. Para que ya no haya esa discordia, ya no haya esa tensión de por medio. Y es a través del trabajo que yo hago conmigo mismo. Y no esperando que los demás reaccionen, sino yo haciendo ese cambio. Bueno, como carta adicional, un mensaje adicional. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, miren qué tal, courage, coraje. Igual que la primera carta de la semana, que dice pasión y coraje. Entonces dice, arcángel Ariel, be courageous and stand up for your beliefs. Tener el coraje suficiente para respaldar tus creencias, para ser como eres. Miren, como decía la otra carta, como una leona, protegiendo a sus cachorros. Y es el mismo ángel, el arcángel Ariel. Entonces Ariel nos está recordando, en las dos cartas él exactamente es el mismo mensaje. Son dos cartas hechas de diferente manera, pero con el mismo mensaje y el mismo arcángel. De que reconozcamos nuestra propia esencia y con coraje defendamos nuestro punto de vista, nuestra manera de ser. Pero tomando en consideración, esto es como sigue el asunto, no de que yo tengo la razón y tienes que reaccionar o pensar como yo. No, sino decir, sí, ok, ese es mi punto de vista y tu punto de vista es diferente y no concordamos. Pero eso no significa que no haya amor entre nosotros o no haya un entenimiento. Podemos tener diferentes puntos de vista y eso no cambia nada en nuestra situación emocional. Y entonces acá es el maestro sabio que puede discernir la situación emocional. Muchas veces sugiero que veamos cuando estamos atorados en una situación que nos hagamos hacia atrás y veamos nuestra vida como si fuera una obra de teatro y nuestro personaje está ahí, pero sin involucrarnos emocionalmente. para tener la distancia y ver todos los personajes, cómo interactúan y tener la objetividad suficiente para poder tomar decisiones. Entonces, bueno, yo creo que eso es a lo que se refiere y siempre con compasión, ¿no? A través del perdón, a través de la amabilidad, a través de la empatía, a través del amor, a través de la armonía. Bueno, creo que queda bastante claro el mensaje. Te deseo una muy bella semana. Agradezco a cada uno de ustedes nuevamente que comparto esos videos. Los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namaste. 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 Namaste.